Estás escuchando la radio Buenas tardes para todos y todas Muy pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todo el bendito universo, para todo Barcelona, para todo el mundo Estamos transmitiendo a través de www.laradio.live desde Barcelona al mundo A través de esa página web simple y como decimos siempre, bueno, bonito y barato 24 horas los 7 días a la semana Esto es una radio online y hacemos live streaming en esta semana on week de la radio.live Más de 20 artistas que van a pasar aquí por los estudios centrales Tres showcases, un montón de amigos, un montón de gente Y quien está en los controles, como siempre, el mismísimo Lucas Barbosa Yo soy Nahuel Fagiano Y nada más y nada menos, más amigos de Suecia, precisamente De Estocolmo Como ayer presentábamos, también es KIA Hoy tenemos el honor y el agrado de presentarles gracias a los amigos de All My Friends Que le mandamos un beso a Andrés y compañía A toda la gente de BCN MES A Bizar Mag también Y a la gente de Metric Market Por cedernos y por colaborar también con la radio.live Y con grandes artistas como el señor Berlin Que está aquí en la radio.live Y a quien le doy, buenas tardes Buenas tardes Y gracias por venir aquí Muchas gracias Feliz de estar aquí Esta mañana Estás jugando por Metric, ¿verdad? Sí ¿Cuál hora va a ser tu...? A las 8 A las 8 Sí, a las 8 a 10 8 a 10 Diagonal Avingunda Diagonal 505 505 Sí ¿Qué tipo de música ¿Paraís o preparaste para este live set? Sí, este set voy a hacer un poco más Up and Down Un poco más divertido Pero esta mañana voy a tocar un poco más difícil Y voy a tocar como Dark Disco Yo llamo Dark Disco Ok, ok Vamos a escuchar buena música La Radio.live Y vamos a hablar después Después de una hora de DJ set Perfect Muchas gracias Y gente, recuerden que la radio somos nosotros We are la radio Desde Barcelona La Radio.live La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás escuchando la radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estás escuchando la radio. Gracias. 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 . Gracias. 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 Estamos muy bien. Gracias. 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 Para la radio.live Desde Barcelona al mundo Chau guapos Adiós Chau 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 Chau